Gracias, Noe. Bueno, y sí, ya tenemos a nuestra invitada aquí en estudio. Se trata de la directora del Conservatorio de Música, Juliana Aguirre. Ella viene a hablar con nosotros respecto de los 90 años de trayectoria que tiene esta institución en Río Cuarto y su injerencia, por supuesto. Gabriela Quesada, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Paula. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por tu presencia. ¿Cómo ha sido la trayectoria del Conservatorio en Río Cuarto? ¿Cómo se crea originariamente? Mira, nosotros estamos celebrando los 90 años este año, pero en realidad es 90 años de la oficialización del Conservatorio, de que existimos como Conservatorio Provincial, digamos. En realidad, hemos, hace unos años, descubierto algunos decretos provinciales gracias a un ex profesor, digamos, un profesor jubilado de la institución que he hecho algunas investigaciones, y en realidad tenemos registro de que nuestra institución existe con otro nombre y en términos privados desde mucho antes. O sea, tenemos, existiendo en la ciudad de más, casi más de 100 años. En realidad, existía, en realidad fue la iniciativa de un italiano, un músico italiano, Alesio Giannacone, que vino a radicarse a nuestra ciudad, un pianista, y comienza con clases particulares de piano y de canto. Se crea el Conservatorio Santa Cecilia, que en realidad es nuestro antecesor. Y, bueno, en 1927, el gobernador Ramón Cárcano hace oficial, digamos, nuestra existencia. De cualquier manera, antes, desde el Conservatorio de Córdoba, venían profesores a tomar exámenes a este conservatorio. Así que existíamos como una extensión áulica, de alguna manera. O sea, que podríamos decir que a inicios de 1900 ya la gente tenía formación en este espacio. Sí, sí, en nuestra ciudad. Ha sido como muy importante la actividad cultural y musical. Y, bueno, dejamos nuestra impronta como conservatorio, pero en la ciudad es como un registro muy importante. El conservatorio ha habitado diferentes espacios. Hoy se encuentra en Banda Norte. Desde 1993 estamos en Banda Norte. Sí, hemos transcurrido, digamos, nuestra historia por distintos espacios. Los que tenemos memoria y hace algunos años atrás íbamos al Conservatorio... Al Boulevard. Al Boulevard Roca. En la esquina del Boulevard Roca. Después hemos estado en la calle Alvear, en la Avenida Italia también. Con anterioridad. Con anterioridad, sí. De alguna manera se alquilaba, la provincia alquilaba esos lugares. Este edificio donde estamos es nuestro. Es CD propia. Es CD propia. Y, bueno, obviamente estamos solicitando más. El año pasado nos prometieron una ampliación porque nos está quedando muy chico últimamente. Así que, bueno, estamos esperando que la provincia cumpla, digamos. ¿Cómo ha crecido en estos años el conservatorio? Venimos con una trayectoria de crecimiento sostenida, de alguna manera. Desde hace, yo me atrevería a decir, unos 10 años atrás, venimos sosteniendo un crecimiento exponencial en las carreras, con la creación de nuevas carreras y con la creación de nuevos espacios también, ¿no? Espacios para el coro de niño, que era lo que hace un ratito estábamos viendo. Espacios para la orquesta, el del concert. Desde hace un año tenemos la orquesta de tango, tenemos un ensamble de vientos, con proyectos institucionales, que hacen que la gente se acerque, digamos, que el conservatorio no tenga quizás esa impronta de solamente abordar música académica como la que teníamos en algún momento. Creo, tenemos imágenes que nos acercaste vos. A ver, vamos a ver imágenes, señor director, de la orquesta. Vamos a escuchar un fragmentito de esta orquesta. ¿Puede ser? ¿Qué estamos escuchando en este momento y qué estamos viendo? En realidad es el concierto de cierre del año pasado, de nuestro Punto Julián, que es nuestro proyecto institucional. Esa es nuestra orquesta, la orquesta institucional, dirigida por Eduardo Léz, por el profesor Eduardo Léz. La integran estudiantes y profesores de casi todas las cátedras, digamos. Bueno, verán cuerdas, hay vientos y está la percusión atrás. Estamos escuchando Cielito Lindo, que en realidad es, el año pasado se hizo un repertorio de música latinoamericana con la orquesta. Entonces, esa es una parte del concierto. Muy rico lo que se escucha, atractivo. Hay otro fragmentito, me decía el señor director. Escuchamos, a ver, hay un fragmento de otra parte de música. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! 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 Bueno, qué buen ritmo. Gabriela, como para desmitificar que las orquestas son aburridas. Exactamente. No, en realidad desde hace unos años con Eduardo se seleccionan los repertorios a nivel institucional, digamos que es tratando todos los años de abordar distintos repertorios. El año pasado se eligió música latinoamericana y también hay que comprender que es una orquesta escuela. Ahí van chicos que están en primer o segundo año hasta profesores y chicos que están en el último año. La idea es que todos puedan estar participando de eso. Vuelvo a decir, no es el único elenco que hay, es quizás el más importante porque de alguna manera es el que nuclea más gente. Pero en realidad la idea es tener estos proyectos integradores donde se pueda hacer música y de todo tipo de repertorios. Te invito a que escuchemos un pedacito más. ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos! Punto Julián fue una serie de espectáculos artísticos que se brindaron el año pasado, ¿no es así? Bueno, ¿cómo se preparan para los festejos de estos 90 años? Bueno, estará el Punto Julián también seguramente, pero enmarcado en los 90 aniversarios. Este año en realidad estamos pensando en una serie de eventos musicales que se aborde todos los repertorios posibles. Esa es la idea. Vamos a abrir el 13 de mayo con nuestro primer concierto que de alguna manera está dedicado a los primeros músicos nacionalistas argentinos de comienzo de siglo, que de alguna manera también dieron impulso a la institucionalización de la música y que nosotros como conservatorios llevamos su nombre. Por ejemplo, los conservatorios se llaman Julián Aguirre, Alberto Ginastera y bueno, el primer concierto va a ser en homenaje a esos músicos. Reconocerlos. Reconocerlos y reconocer la trayectoria que todos tenemos como todas las instituciones de la provincia, los conservatorios tienen. ¿Esta va a ser la primera actividad en el año? En realidad la primera actividad va a ser la semana que viene festejando el cumpleaños. Pero lo vamos a hacer como un festejo de cumpleaños con todos nuestros niños en el concert, el 12 de abril. Y después el primer concierto sí va a ser el 13 de mayo en el Teatro Municipal. Y después, bueno, tenemos preparado otra serie de conciertos que después les iremos anticipando, que uno va a ser con nuestra orquesta de tango, otro va a ser con el ensamble de música latinoamericana, otro evento va a ser con los niños, como el que veíamos ahí, pero que vamos a abordar música del mundo. Otro evento va a ser con música folclórica, música popular argentina. Y el cierre va a ser con la orquesta y nuestros coros, una gran masa de gente. Este año vamos a abordar un repertorio sinfónico coral con Vivaldi. Una noche de gala para el cierre del año. Noche de gala. El cierre de los festejos. La primera de las noches que va a ser el 13 de mayo, dijiste, en el Teatro Municipal, ¿tiene costo? No, no. ¿Puede participar cualquier persona? No, no, la idea es hacerlo con entrada gratuita y que compartan nuestra primera, nuestra apertura del año y nuestro primer festejo del concerto. Bueno, así que están todos invitados. Absolutamente. Y con respecto a las inscripciones, ¿ya están cerradas? Mira, en realidad este año hemos abierto un nuevo ciclo de formación, ¿sí? La provincia ha entrado en un plan de desarrollo curricular nuevo, que estamos involucrados todos los conservadores de la provincia y estamos adaptándonos a este nuevo plan de estudios, por así decirlo, y todavía tenemos un montón de gente en lista de espera, ¿sí? Les interesa porque estamos acomodándonos a este nuevo plan, así que estamos tratando de contener a todos. Todavía entonces hay posibilidades para... En algunos espacios hay más, a ver, más espacio que otro, pero así valga la redundancia. Claro. ¿A qué puede acceder la gente que desea formación artística musical? En realidad nosotros ofrecemos la formación en casi todos los instrumentos, ahí pudimos... En la orquesta los veíamos. En la orquesta. ¿En todos esos instrumentos? En todos esos instrumentos. Realmente podemos estar haciendo música latinoamericana porque... Estamos viendo niños ahora, por ejemplo. Niños, esa es nuestra orquestita de niños que armamos el año pasado. En realidad los niños vienen tocando siempre instrumentos, pero el año pasado decidimos armar nuestra pequeña orquestita. Lo de música latinoamericana que escuchábamos recién es posible gracias a que pudimos abrir la cátedra de trombón, trompeta, que antes no las teníamos. Claro, claro. Esos son los niños. Se escuchan, ¿eh? Se están escuchando. Y bueno, también hay que desmitificar que el conservatorio no solo forma niños. No, no, no. ¿Todas las edades pueden acceder? Sí, habrás visto en la orquesta que hay adultos también. En realidad tenemos abierto a todo el que le interese. Es más, si a veces no quieren hacer el recorrido formal, por así decirlo, tenemos la oportunidad de que solamente vengan a tocar a la orquesta, solamente vengan a la orquesta de tango. Tenemos en la orquesta de tango un montón de gente que no hace el recorrido formal de la carrera. En el ensamble de vientos también. O sea, hay oportunidades de hacer música desde otros espacios. Estamos tratando de conformar un coro de adultos. Las posibilidades son muchas. Bien. Bueno, Gabriela, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa otra vez. Y bueno, te comprometemos para que en el resto del año te acerques, nos cuentes a nosotros cómo se perfila el año en cuanto a los festejos. Bueno, agradezco nuevamente la invitación y los esperamos a todos los eventos que tenemos planificados. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Marcamos. I'm not a popsicle Summer ¡Gracias!